Pues que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video Hoy les quiero platicar un poquito acerca de mi acuario Lo que contiene ya detallado a fondo Porque pues en los anteriores videos No explico detalladamente Lo que tengo en este acuario Y pues en este video vamos a explicarlo Y bueno amigos pues en este acuario la verdad es de que Antes que nada el litraje de este acuario Es de 250 litros Lo cual es más grande que el que tenía antes El de antes era de 1 metro por 50 por 30 Era de 150 litros Y este es de 80 de largo por 65 por 45 de ancho Lo cual pues si está bastante alto Y pues nada Y bueno amigos pues que habitantes son los que Tengo en este acuario Pues aquí solamente tengo puros tetra Solamente son tetras No quise meter otro tipo de pez Son puros tetra Tetra monja Tetra gota de sangre Tetra ojo rojo Y solamente tengo pues corridoras Pero esas no las cuento porque pues son de fondo Pero pues tengo puros tetras amigos ¿Por qué? Pues me gustan muchísimo los tetras La verdad están muy bonitos Son muy diamativos Me gustan sus colores Andan nadando para arriba y para abajo Lo cual la verdad me atraen bastante este tipo de pez Como puede ver Y pues nada me gusta muchísimo También pienso meter otro Pienso meter otros peces Pues claro Si todavía cabe Pienso meter no sé si unos 12 escalares O un cardumen de De Barbos sumatranos También están muy bonitos esos tipos de peces No sé si meter Un cardumen de barbos sumatranos Barbos sumatranos Y un escalar O dos escalares Y pues ya Porque pues la verdad es que Esos tipos de peces La verdad me gustan bastante Son muy bonitos Y por los escalares Nunca he tenido escalares Y por eso es que quiero comenzar a tenerlos Sumatranos si he tenido Son muy bonitos esos peces De hecho pues tienen la misma naturaleza De esos tetras O sea son de nado rápido Les gusta la corriente Entonces pues no hay ningún problema Pero pues los escalares Son un poquito más quietos Se quedan ahí Y luego pues ya Luego se mueven Entonces son un poquito más calmados Como los tipos Como los discos más o menos Pero bueno Como pueden ver allá Pues aquí los molis que tenía Los saqué ¿Por qué? Porque pues dije No aquí quiero tener puro tetra Entonces pues los saqué Y aquí están El beta lo pasé en el otro acuario de allá Y pues nada Bueno de filtración Pues de filtración es muy sencillo Tengo una cabeza de poder ahí Como pueden ver Esta azulita Bueno esta Esta cabeza de poder Que están viendo Con una salida A un filtro externo casero Como pueden ver El filtro casero Mide exactamente 70 centímetros de largo Bueno 72 centímetros de largo Por 25 de ancho Lo cual está incorporado Por esponja Esponja Fibra Fibra porosa Fibra gruesa Y fibra Muy Muy compactada ¿No? Y otro tipo de esponja Lo cual pues cuando va Entre el agua Pues tiene que pasar Por todo el material Filtrante mecánico Y de material biológico Pues que tengo Pues tengo pura piedra Pommes Y canotillos Como pueden ver ahí Está la piedra Pommes Y pues puros Canotillos De planta externa Que tengo O planta terrestre O semiacuática Pues tengo planta poto Se le llama así O planta teléfono La cual la tengo Porque me ayuda A purificar el agua Claro Oxigena El ambiente En el que está Y se siente Un poquito más fresco Aunque es muy poquita Si se siente la diferencia Por eso es que me gusta Incorporar este tipo De plantas Y pues nada Se llama planta teléfono Recuerden Si van a tener Este tipo de plantas No la sumerjan Completas No la metan aquí No Simplemente metan La raíz O que la raíz Quede por dentro Del agua Y todo lo demás Que pues por fuera No porque si se pudre Como pueden ver Aquí tengo una hoja Vean Se pudre Y pasa esto Y después salen Otros retoños Pero si la tienes Debajo del agua No va a retoñar Como pueden ver Está bastante bonita Ya está retoñando Otra vez Porque pues ahí Hay plantitas Que se me sumergieron Y pues como pueden ver Queda así Y pues como les comento De filtración Pues es pura piedra Pómez ya De material biológico Y pues ahí está la salida La cual La circulación Va así Entra Va hacia acá Va hacia acá Y cae Rectamente Porque es recto Y luego Del segundo filtro Tenemos otra Cabeza de poder Como pueden ver ahí Que va conectado Un filtro casero En este filtro casero En la parte de arriba Tengo una esponja De poro grueso De poro fino De este tamaño Más o menos La cual se encarga De hacerme una excelente Pero excelente Filtración Ahorita si encuentro Un pedacito Se las muestro Pero es una Es excelente Es una excelente Esponja Para dejar el agua Cristalina Y déjenme ver Si la tengo acá Si, si la tengo Miren Es una excelente Esponja Es esta Esta la tenía tirada Pero es esta La cual Deja el agua Cristalina Pero cristalina De hecho Ahí como pueden ver La tengo en el filtro Incorporada Ahí está Y deja el agua Super cristalina Por lo cual Se las recomiendo Simplemente vayan A la ferretería Y pidan Que les vendan Una esponja Y ya les van a enseñar Este tipo de esponjas Es amarilla Y si esta grande Te dan un buen cacho Por 15 pesos Más o menos Creo que 20 centímetros De largo Bueno De aquí A la esquina Del acuario Y de ancho Más o menos Como unos Como por aquí O sea si esta grande La verdad Y te rinde bastante Y pues nada En el filtro Pues de ahí Ya lo demás Es pura piedra Pómez Y pues ya Da la salida Como pueden ver La salida va así Toca aquí O sea Va así Toca en el vidrio De enfrente El agua Va hacia acá Y pues ya se va Para allá Y esta La empuja hacia abajo Entonces hace esto Que vaya así Y me la regrese Aquí tengo Este nada más Lo puse Porque no No encontré Donde ponerlo Este filtro de cascada Pero bueno Voy de sobra A ver Repasamos Tenemos este Acuario Este filtro casero Y luego tenemos Este otro filtro Que va conectado Desde una bomba Con una manguera Para que no me detenga Flujo De hecho aquí También voy a hacer Lo mismo Para que no me restrinja El flujo Porque recuerden Que entre codo Y codo Y codo Se pierde la potencia Entonces bueno Aquí pues tengo De material La esponja Que les comenté Tengo pura piedra Pómez Y pues ya la salida Ahí está Luego tengo Este filtro de cascada Este filtro de cascada Como les comento No encontré Donde ponerlo Y dije Nah pues se los voy a poner En lo mientras Después en lo que compro Otro acuario Pues ya lo paso allá Bueno Este filtro Cuenta con esta esponja La que viene En las cabezas de poder Se la retiré Y se la coloqué aquí Porque me aspiraba Los peces Me aspiró como Seis De estos Seis molis De estos Y pues ni modo Ya después Hasta que me tocó Ponerla Le hice un orificio Pues ya la encajé En este filtro Pues tengo esa esponja Y tengo pura piedra Pómez Y tengo otra fibra Aquí está Es esta Tengo una fibra De aquí hasta acá Lo cual si Si retiene La verdad Y pues son los Hasta ahorita Que me mantienen En el agua cristalina Pero de hecho Estos dos van de sobra Estos dos no Si se los quito Y dejo este solo Me sigue dejando El agua super cristalina Creo que esto nada más es Bueno estoy seguro Que estos dos Simplemente es para Largar el cambio de agua Como les repito Yo No pienso hacer cambios No pienso hacer cambios de agua Ahorita en dos meses Así lo voy a dejar A ver que tal funciona Porque tengo Bastante material Filtrante Lo cual pues me va a permitir Eliminar todo tipo De negatividad O de cosas O de sustancias Que están en el acuario Excremento Nitratos Fosfatos Amoníaco O amonio Y todo ese tipo de cosas Me las va a permanecer Concentradas A un nivel en el cual Sea apto Para la vivienda Para que los peces Vivan correctamente Luego pues Ahí está su termostato También De 200 watts No De 300 watts Perdón Y pues acá tenemos Su termómetro Para medir la temperatura Pero pues no hace falta Bueno De decoración Pues es muy simple Este se le conoce En México Como cardenche No sé como Lo conozcan En su región En su estado En su municipio O en su país Pero se le reconoce Como Cardenche Este es un cardenche Me tardó bastante En 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 hundir El El cardenche Pero pues ahí está Y se logró Tengo otro tronquito Y como pueden ver Me gusta muchísimo Ese tronquito Y pues de planta Tengo Espada amazónica Como pueden ver Tengo espada Pura espada amazónica La cual pues apenas Va agarrando Como que su tono Porque recuerden Que la espada amazónica Cuando ustedes la cambian Otro acuario Pues empieza a adaptar Empieza a perder hojas Y luego otra vez Empieza a florecer Entonces pues Todo ese Todo ese rollo Tarda su Su tiempecito Para adaptarse Bueno Luego de hojas Pues tengo Hojas de aguacate Lo cual no son Tóxicas Estas hojas de aguacate ¿Por qué las metí? Pues porque recordemos Que este acuario Es amazónico Yo lo quise hacer Amazónico Aún me faltan plantas Aún me faltan Yo creo que otro Todos los tronquitos O a ver Que más le pongo Pero así La llevamos Hasta ahorita No he tenido Tiempo de buscarlos Pero bueno Le puse Hojas de aguacate Lo cual pues Obviamente Me tiñeron el agua O me lo pusieron Como se debe Con taninos Para que se vea Más amazónico Y pues nada Ahí está De sustrato De sustrato Tengo arena de hormigón Como pueden ver O de esa que se ocupa Para la construcción Y pues tengo Piedra pomes Ahí que me sobró Del filtro Y pues no la quise tirar Y pues se la incorporé Al acuario Y pues de volada Me ciclo Porque recordemos Que este estaba nuevo Este acuario Estaba nuevo ¿A qué me refiero Con nuevo? Pues nuevo del agua O sea que estaba No estaba ciclado Me lo ciclo en un día Les soy sincero En un día Porque este filtro Ya estaba bien ciclado Y trae muchísima bacteria Este filtro Y pues aquel también Y pues de volada Un día Y me lo ciclo Tenía un buen día Amoniaco Y coloqué Estos dos filtros Y al día siguiente Ya estaba bien cristalino Ya no había amonio Entonces pues estaba Perfectamente Incorporar los peces Y pues aquí están Bueno Y pues nada De fondo Pues tengo Unos peces Tengo Las coridoras Como los comentaban Tengo cinco Creo que coridoras Dos bronce Y tres paliatos Que es lo que ahorita Tengo en este acuario Y pues nada La verdad es que está Bastante alto Por eso es que Quiero meter Quería meter escalares Porque recordemos Que los escalares Les gusta más lo alto Que lo ancho Que lo largo Sino que son Que son más Como de así De hacer esto De nadar Así Entonces pues Pues por eso Es que los quería meter Pero pues nada La verdad es que Así está mi acuario De luz Pues de luz Tengo esta casera Como pueden ver Eso sí La edité bien Bien feo Porque pues no Tenía tiempo De comprar otra Ahorita Porque no No me alcanza De ir a decirle Al señor Que me la fabrique bien Entonces pues no Utilice esta misma Pero pues de lúmenes Son aproximadamente 10 mil lúmenes Lo cual pues va Súper bien Entonces pues me alcanza A llegar la luz Hasta allá Hasta el fondo Para las plantas Amazónicas Porque Recordemos que En mis arterioles Acuarios La luz la tenía Pegada aquí Pero no me gusta Ponerla así ¿Por qué? Porque me daba cuenta Que me hacía Bastante alga En las plantas Entonces por eso Es que la levanté más Para que la luz Sea más expansiva Y pues no haya Tanto problema Pero pues bueno Así está Este acuario Amazónico Que aún le faltan Sus modificaciones Pero pues los vamos A estar haciendo Poco a poco Y pues vamos a estar Incorporando peces En los otros acuarios Pero pues nada La verdad Pues me gustó Bastante como quedó Este acuario Se ve bonito Y pues nada Puedo disfrutarlo Correctamente Espero que ustedes Lo disfruten Pues nada En este acuario Pues ya Como les comentaba Tenía mi vetita Que anda allá Pero aquí pasé Los molly Ahí andan Aquí van a vivir Correctamente bien Pero no sé Si sacarlos Y meterlos Ponerlos ahí arriba Para reproducción Porque allá tengo Tres recipientes En el cual estoy Reproduciendo guppies Y pues nada Allá está el otro acuario Como pueden ver Ver en ese acuario Voy a meter un beta En el de atrás No sé si meter un beta O beta Sembra Y en este también Voy a meter Puro beta O puro pez pequeño Sí puro beta Para que Estén habitados Y reproducir también Peces beta Aquí pues como pueden ver Este ya es el acuario Del vetita Y ahí anda Ahí está su filtro Ahí están sus filtros Y me mantienen Súper cristalina El agua Y como pueden ver La verdad No hay ningún problema Todos Todos mis acuarios Están cristalinos Vean Yo no tengo problemas Con la turbidez del agua Ahí está ¿Por qué? Porque hago las cosas bien Y esto es lo que yo estoy Eh Fomentando Los cuidados De sus acuarios Para que los tengan Correctamente bien Y puedan disfrutarlos Como yo ¿Cómo? Pues con calidad No Hay que meterle calidad No digo que le metan dinero Bueno Sí le van a meter dinero Pero no todo es dinero Simplemente es ingenio Eso es lo que les quiero dar Entender Pero pues bueno Ahí está Mis acuarios Pues así están Y pues nada La verdad es que van Bastante bien Están bastante Bonitos Me gustan Y eso es lo importante ¿No? Que nos gusten Nuestros acuarios Piensan que les voy a dar De comer Pero sí les voy a dar De comer Porque pues no les he dado Ah Y otra cosa Recomiendo Darles de comer Eh Dos veces al día O tres Si se puede Pero en pequeñas porciones Para que no le ve No se No se les eleve Los 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 Fosfatos O los Eh Sí Los fosfatos ¿No? En sus acuarios Y vayan a tener problemas Pero pues bueno Espero les haya gustado Así van los acuarios Y pues nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!